Sí, nosotros lo revivimos siempre, más en esta época que ya se van a cumplir los 10 años. Siempre está presente la búsqueda de Sofía. No, 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 es una herida que está abierta todo el tiempo porque no tenemos respuesta, no la podemos encontrar. Y bueno, la verdad que 10 años es demasiado tiempo, no podemos creer, para nosotros el tiempo no pasó, pero bueno, ya son 10 años que no tenemos a Sofía. Y lo importante es seguirla buscando, es seguir pidiéndole a la justicia a nivel provincial que se ocupen del caso de Sofía y que la sigan buscando porque la verdad que estaba muy paralizada la causa en este año, no se ha tomado ninguna medida nueva para la búsqueda de Sofía y es lo que nosotros necesitamos y le pedimos por favor. ¿Hay alguien dedicado exclusivamente a la causa, al seguimiento? Hay una persona muy buena en la causa, pero se trabaja solamente cuando aparece un dato, cuando llega alguna fotografía de que me mandan a mí de alguna nena parecida a Sofía, bueno, trabajan en eso nada más, pero no hay una investigación, no, eso no hay, no ocurre hoy. Desde el Poder Judicial, bueno, ahora se escucharon novedades, el juez anuncia medidas. ¿En este tiempo, porque cambió el juez, hubo algún tipo de nueva medida, tuvieron un contacto usted con él? No, prácticamente hace un año que no lo vemos al juez. El año pasado cuando nos reunimos con él, dijo que bueno, que se iban a tomar estas medidas que dice él hoy. Nosotros esto lo estamos esperando hace un año, para ir al camping, para ir a recorrer, como el movimiento que hicimos nosotros, el recorrido que hicimos nosotros, estamos esperando hacerlo desde hace un año. Quisiera ser, vos comentabas, que te llegan fotos de chicos de distintas partes del país y del extranjero incluso, pareciera ser que hay más preocupación de la gente común que de las instituciones en esto. Sí, la verdad que yo siempre le hablo a la gente a través de Facebook, que bueno, ahí está presente mi hija, en todo el país la recuerdan, más en esta fecha, bueno, han llamado de toda la Argentina, y gracias también a los medios provinciales, que también están siempre presentes en la búsqueda de Sofi, pero esta causa la han mantenido vigente los medios de comunicación, y la gente que por ahí recuerda el caso, que ve a una nena parecida a Sofi, de la edad que Sofi tiene hoy, de 13, 14 años, y cree que puede tratarse de Sofi, y nos mandan unas gotitas. Hoy se vuelve a instalar el tema porque se está por cumplir un aniversario importante, 10 años, algo que creo que ni ustedes ni ningún fueguino o fueguina esperábamos que pasara, 10 años sin saber qué pasó con Sofi. Temes que después de esto, de que pase este aniversario donde vuelve a instalarse el tema, vuelva a caer en el olvido, salvo para ustedes que no dejan de buscarlo. Y la verdad que yo quisiera que esté más presente en los medios, pasan cosas todos los días, cosas que van tapando lo que sucedió, pero por suerte sigue, sigue la causa de Sofi, sigue en las redes sociales, la gente se acuerda, estos 10 años la gente ha hablado de Sofi, pero lo que yo necesito es de la investigación, que se trabaje más. El viernes, bueno, se cumple precisamente este aniversario, estos 10 años de la desaparición de Sofi, ¿esperás que sirva esa fecha para que la gente instale de nuevo el tema, que los acompañen, hay alguna convocatoria? Sí, nosotros vamos a estar en San Martín y Belgrano, como lo hemos hecho todos estos años, siempre mi deseo es que el próximo septiembre Sofi esté con nosotros, pero sí, vamos a estar en San Martín y Belgrano a las 18 horas, y bueno, quien quiera acompañarnos, lo esperamos. En estos tiempos, en estos años, creció también Juliana. ¿Cómo está ella viviendo este crecimiento sin Sofi? Bueno, seguramente va preguntando cada vez más qué pasó con su hermana. Sí, Juliana se crió con la búsqueda de su hermana, ella sabe bien que Sofi desapareció, y bueno, ella nunca la conoció, se crió con la presencia de su hermana acá, siempre hablamos con sus juguetes, con sus cosas, pero sí, ella lo tiene presente como nosotros. Bueno, Juliana, ella hace su vida, va a la escuela, tratamos de que sea una nena feliz, que haga todas las actividades correspondientes a una nena de su edad, pero sí, ella está el papá del tema, ella sabe que su hermanita está desaparecida y que la buscamos. Decías, no pudieron tener contacto con la gobernadora, si pudieras decirle algo a través de los medios, a ella, al juez, ¿qué le pediría? Le pediría que, por favor, sigan buscando a Sofía, porque bueno, ya saben que hace 10 años que Sofi desapareció, y la verdad que yo no he escuchado ningún comentario de la señora gobernadora hablando de mi hija, nunca, desde que asumió. Muchas gracias. Gracias a ustedes.